Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Convocatorias 27 y 28 para maestros aún sigue en proceso debido a la cantidad de plazas. Así lo dijo Eduardo Brand, secretario general del STEC. Sí, fíjate que esta convocatoria 27 y 28, pues ustedes en días anteriores se dieron cuenta que primero estuvieron exigiendo que se llevara a cabo la audiencia. No se podía porque eran 495 personas en la cabecera departamental. Luego se hizo en cinco grupos, que también fue muy sonado, que de último faltaban unas plazas. Pues el día jueves pasado se citó a una audiencia, tanto al sector primario como primario. La de primaria fue en la mañana, la de primaria en la tarde. Hubieron más plazas, siempre primaria solo hubieron dos más de las que habían sido asignadas en la audiencia anterior que fue suspendida. Ahora primaria sí hubieron como unas 10 más. A nivel departamento sí se vio reflejado un número mayor. Esperamos que luego de realizar esas audiencias se incremente el número a partir de que pase el mes de mayo y que haya más niños inscritos en las escuelas y se pueda dar otra audiencia, siempre municipal. El día jueves se llevó a cabo la de primaria y la de primaria. En primaria pues había, habíamos, porque yo estaba en ese proceso, 62 maestros aproximadamente, a lo cual quedaron, podríamos decir, pendientes como 32. Habían algunos casos inconclusos que se lograron, ahí sí que terminar, ya asignaron ellos un puesto y se está a esperar de que se lleven a cabo una segunda audiencia de siempre municipal que está establecida en el capítulo 2 del acuerdo 3245-2020, que fue el acuerdo que dio vida nuevamente a las audiencias ya durante la pandemia. Entonces, les hacemos ahí sí que un llamado a los compañeros que aún no han asignado su puesto docente, que tengan paciencia. Primero Dios, en lo que resta del año, se va a citar nuevamente a una nueva audiencia donde van a poder elegir escuelas, ya que después de la segunda audiencia, que esta viene después, ahorita de la que pasó ahorita el jueves, ¿verdad? Hay una segunda municipal, viene el capítulo 3, que ya es una audiencia departamental y luego hay una audiencia en el capítulo 4, que es nacional. Para darles una idea, si la audiencia esta hubiera sido de forma departamental, ya serían muy pocos los compañeros que faltaron, ya que en San Pedro Pinula había 25 puestos y solo tres docentes, que eran casos inconclusos. Es decir, que ahí hay 22 plazas para los compañeros, también en Mataquescuintla y en otros municipios que sobraron, podríamos decir de esta manera. Entonces, al agotar las audiencias municipales, viene la departamental y primero Dios, ahí va a entrar la mayoría. Entonces, no se desesperen. Primero Dios, en lo que resta del año, se lleva a cabo la otra audiencia y ya tendríamos una idea de cuántos ingresarían en la audiencia departamental. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, notijalapa.net Gracias. 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 Gracias.